Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, Rafael Alexander Soriano. Rafael, estamos en vivo para el programa de mañana. ¿Cuál es la posición del comercio ante el nuevo posible estado de emergencia? Bueno, pues un saludo para todos los televidentes y para todo el staff de este importante programa tan sintonizado. El sector comercio mantiene en pie la posición de contrarrestar el virus, contrarrestar esta pandemia que está afectando no tan solo la República Dominicana, sino todo el mundo, a través de la aplicación de los protocolos sanitarios adecuados. Nosotros tenemos, y a través de nuestras instituciones del comercio, hemos instruido a todo el comercio de toda la provincia de Duarte unas 10 medidas de procedimientos para cumplir, en las que resaltan el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social. Nosotros, ante la posible o ya prácticamente la inminente próximo estado de emergencia que se aplicaría a partir del próximo sábado, tomando en cuenta de que mañana viernes sería aprobado en la Cámara de Diputados, Nosotros entendemos que debemos de nosotros, como comerciantes y toda la sociedad en sentido general, cumplir con cada una de estas medidas que se vayan a aplicar. Existe la posibilidad de que se aplique el toque de queda. Nosotros saludamos esa posición y entendemos que sería necesario volver a tomar un toque de queda para así evitar de que las personas formen aglomeraciones fuera de sus casas y así podemos evitar el posible contagio. Lo que sí puedo asegurarles es que con las medidas que el comercio ha estado estableciendo y ha estado aplicando, no habrá cabida para que el brote sea o cada comercio en la provincia de Duarte sea un foco de contagio. Con esta medida evitamos eso y esperamos que las medidas sean cumplidas por toda la sociedad. Bien, escucharon ustedes las palabras de Rafael Alexandre Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte, en torno a la posible medida de otro estado de emergencia, el cual fue solicitado ayer por el Poder Ejecutivo por 45 días más. Señores, hay que destacar, hay que decir que, por ejemplo, pueden observar en las imágenes en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde todo a esta hora, verdad, fluye con total normalidad, pero acá se pueden observar cómo algunas personas están sin mascarillas y esto pone en peligro la vida, verdad, de muchas personas debido a la propagación del virus. Queremos destacar, verdad, como la posición de la Cámara de Comercio, quien saluda este pedimento de 45 días más de estado de emergencia con el fin de contrarrestar la pandemia del COVID-19. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi Lantiba. Bueno, ahí está la posición del comercio acá en San Francisco de Macorís.